La Fiscalía de Nayarit ha esclarecido el cruel asesinato de una mujer que fue encontrada embolsada en un céntrico hotel de Tepic hace unos días. Sobre los detalles habló el propio fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano. Por lo cual, dado los indicios que teníamos nosotros, solicitamos de manera inmediata la prueba de ADN de la mamá de la víctima con el objeto de realizar la compulsa o la confronta una vez que tuviéramos el resultado del laboratorio de genética forense que les adelanto el mismo, bueno, coincidió o fue positivo. El abogado del pueblo también mencionó la posible condena que se les dará a estos criminales y lo que pasará con la hija de la hoyo Xisa. Les comparto que en este momento se encuentra la Procuradora de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Nayarit en la ciudad de Guadalajara, haciendo los trámites correspondientes para retornar a la menor. Así como se continúa obviamente con la carpeta de investigación, realizando más actos de investigación en cuanto a los solicitos de intervenciones telefónicas de las víctimas, de los familiares y de los propios imputados y todas las diligencias inherentes al caso. Se trataba de un homicidio calificado, dado que Cardinda no fue privada de su vida por su condición de mujer, sino el móvil, como yo se los comentaba anteriormente, fue otro y que posiblemente pudiera alcanzar una pena de entre 20 hasta 50 años y por lo que vea el secuestro, pues esa pena va de 50 a 90 y ya sumado los dos delitos, pudiera ir de 70 hasta 140 para estos dos posibles imputados. La Fiscalía General del Estado aún está investigando si estos dos sujetos tienen antecedentes penales en otros estados de la República. Reporta para Crítica ADN, Luis Gael Guardado